La directora regional de educación aquí en Santiago, Marieta Díaz, anunció que ya se alquilaron locales de centros educativos privados que estaban cerrados, así como ya se preparan también aulas móviles para que no se quede ningún estudiante sin inscripción, que es lo que estamos pidiendo. No es posible que en República Dominicana un solo estudiante se quede sin inscribirse. Eso sería una vergüenza y un robo también a nosotros, que aportamos tanto al sector ese educativo. También anunció la inauguración de varios planteles en los próximos días. Además explica que las inscripciones sin actas han existido siempre. Y no se puede impedir la entrada a las escuelas por esta razón. Eso dice. Estamos en los aprestos de preparación de nuestros centros educativos para recibir a nuestros niños en óptimas condiciones. Condiciones favorables para nuestros estudiantes y nuestro maestro, todo el personal. Estamos remozando los centros educativos, pintura, higienización, baño, electricidad, algunas áreas que hay que remozar, los techos, interviniendo los techos de los centros educativos, habilitando con mobiliario suficiente. Y aquí en Santiago, para que ningún niño se quede sin cupo, es un programa intensivo de ir a los centros educativos a ver si hay o no, porque no se va a quedar un solo niño sin cupo. Hemos hecho algunas improntas, por ejemplo, alquilar estos centros educativos privados que están cerrados. En el área de Cienfuegos ya tenemos centros alquilados. También en el área de Durabo estamos con promesa de compra, pero alquilando primero el centro que cerró en Durabo, buscando otros espacios de alquiler. ¡Gracias!